Música Bueno, este es el invernadero de aclimatación de las plantas in vitro de plátano. Ustedes si quieren adquirirlas pueden llamar al Centro de Desarrollo Tecnológico Fidel Castro Ruz aquí en Pozoltega. Les vamos a compartir los números de teléfono para que sepan cuál es el manejo que se les debe dar y cómo adquirirlas. Pero bien, en el segmento El Saber del Campo que veremos a continuación, iremos a visitar a un productor innovador que ha hecho uso del servicio de inseminación artificial Porcino. Y desde luego su chanchita ya parió y tiene inseminadas otras tres. Vayamos a ver esta interesante anécdota. Música Porque anteriormente nosotros inseminábamos con cerdo de campo. Porque antes nos cobraba un cerdo o nos quitaban el cerdito o nos quitaban mil o mil quinientos o mil córdobas por cada salto de una cerda. Y usted sabe ir al transporte a golpearla hasta a otros lados a inseminarla. Y todas esas cosas nos tenían más costos. Había que llevarlas. Y el que no tenía para llevarlas iba el pobre cansado arriándola para llevarlas donde estaba la otra finca. Hoy no, ahora solo avisamos al INTA y ya viene la técnica a hacernos el servicio de inseminado. Esta es la historia de cómo reproducía cerdo Sebastián Sosa. Hoy el programa de mejoramiento genético porcino ha cambiado su práctica. Siendo porcino ocultor, tiene un propósito que buscar. Mejorar la raza. Porque antes un cerdito, llegábamos a un año y todavía no crecía. Pues ahora estamos ahí con cuatro meses y ya ese cerdo ya se come. Y hay animalitos que son indios, que usted lo suelta ahí o lo mete a un chiquero ahí, a un corral y es un año y todavía está ahí raquítico. ¿Verdad? Con las razas que teníamos anteriormente. Bueno, ahí está la comparación pues de esa pareja que tenemos ahí con el otro. No es la misma. No es la misma genética. Entonces, como por ejemplo al otro lado tenemos en aquel sector de allá, son de otras razas que son indias. Entonces, ahí van, atrasados. Ya esos son otros cruces, otras razas que cuesta pues que crezcan. Entonces uno de los propósitos es aprovechar, ¿verdad? La ayuda que nos está dando nuestro gobierno ahorita, que tenemos la oportunidad tan grande y que estamos agradecidos porque ahí vamos mejorando poquito a poco la genética de cerdo y ahí vamos bajo las posibilidades que tenemos, pero ahí vamos al suave. La ganancia de peso es importante. Se produce más carne para vender y consumir. Estas son características que aseguran las razas de los progenitores de la inseminación. Y hacemos de todo. Se vende en pie y cuando hay tiempo o hay deseo de matar, pues se mata también, se destaza. Claro que es más ventajoso destazarlo y vender la carne, porque aquí ya se fabrican lo que se vende lo que es ya frito y también para hacer nacatamales y cosas. Es más, por ejemplo, este animal anda por unos 7.000 córdobas, 6.000 córdobas, 7.000, ¿verdad? Más o menos, pero si usted la mata en la chancha, le puede dar una ventaja de uno, ya llega a los 9.000. Se puede ganar unos 2.000 córdobas más. Es más ventajoso matarla. Además de eso, comer, pues, que es lo más principal. Es de carne y peso. Sí, carne y peso. O sea que, además que con estas condiciones que le hemos, estamos dando, se crían más aseados los cerdos. Hay más aseos, pues, hay más condiciones para el animal, ayudarle para que se desarrolle más rápido. En la finca del Edén ya se han inseminado cuatro cerdas. Sebastián ha quedado muy satisfecho con el programa. Desde luego todavía hay un reto. El porcino también requiere balancear sus nutrientes. O sea, cuatro inseminadas, pues, que tenemos ya. Pero ya parió una. Y tenemos tres. Y otras esperando ahí, que ya van por encelarse. Ahora ya tenemos mejores razas. Ya estamos mejorando las estructuras ahí al suave. Y guiados, pues, porque siempre con las capacitaciones que nos está dando el INTA, ahí vamos fijándonos para ver cómo van ellos, para... Más que todo, ellos son los maestros que tenemos ahorita, que nos están adelantando con todo esto. Anteriormente, en el caso de nosotros, nosotros no le fabricábamos la comida, la comprábamos. Hoy sembramos el maíz, tenemos el maíz, dejamos para la comida de ellos mismos, lo molemos. Tenemos el molino. Y aquí mismo hacemos la comida de ellos. ¿Verdad? O sea, por las mismas capacitaciones que hemos tenido. Y hemos ido ahí aprendiendo que nos hace falta todavía, pero ahí vamos. Al suave. Cada día vayamos mejorando. Ese es el plan. Lo que necesitamos un poquito más es sobre la alimentación. Que nos den un poquito más de charlas sobre lo que es la alimentación. Para fabricar las comidas. Y otra vez la cosa es de que nosotros podemos conseguir para la soya, el maíz, la melaza. Pero se nos hace difícil es conseguir el núcleo. O sea, la vitamina que se le echa. Porque solo el sal mineral es la que lleva. Pero si nosotros conseguimos la vitamina, porque solo se la venden a los grandes para grandes cantidades. Y ya tenemos que andar en las granjas pequeñas ahí, de los más grandecitos pues que tienen. Y andar ahí comprando lo que es la vitamina. Y yo le he andado diciendo a la gente pues que aquí es la mejor oportunidad que tienen. Más cómodos, mejor para mejorar más rápido, mejorar la genética. Y bueno, que se empujen a lucharla. Porque esta es una lucha. Darle gracias a nuestro comandante, ¿verdad? Una de las cosas. Darle gracias por esta ayuda que nos está dando. Y la oportunidad que tenemos ahorita. Que luchemos, que busquemos cómo hacerle ganas. Y que cada día vayamos mejorando. Olvín Prado de Pozoltega ha escuchado el plan de mejoramiento genético. Y un día como hoy vino a la granja a comprar cerditos. Uno de los servicios que también brinda la Granja Porcina de Linta. Hoy vine a adquirir una pareja de cerditos. Quiero comenzar a criar. Voy a iniciar con una pareja. Voy a crear las condiciones. Hasta el momento voy a crear las condiciones. Y depende si veo de que funciona, me funciona. Voy a ver si me amplio. Porque yo no conocía la granja. Pero sí me la recomendaron. En Somotillo. En Somotillo me recomendaron de que estaba esta granja aquí. Y que habían cerdos buenos para criar. Entonces por eso decidí venir aquí. Calidad. Que se hagan buenos animales. Que un buen desarrollo. Que una buena raza. Y lo otro sería también de que aquí... Bueno, voy a preguntar esa parte. A ver si también podemos obtener asesoría. Para que la crianza de los cerdos. Podemos obtener asesoría para acondicionar el lugar donde van a estar. Entonces por eso decidí venir aquí. De la empalva de Pozoltega, dos kilómetros al sur, conocimos el Centro de Desarrollo Tecnológico Fidel Castro Ruz. Y los servicios que este centro brinda. En los próximos programas nosotros estaremos conociendo el quehacer institucional de cada uno de los Centros de Desarrollo Tecnológico que el INTA tiene a nivel nacional. Desde luego 9.000 son servicios que apuestan a la disposición de las familias agricultoras. Pero también queremos comentarles que a través de la señal del Canal 15 estamos transmitiendo un nuevo programa de televisión. Se llama Saber Agropecuario y se transmite en el horario de 1 de la tarde a 2 pm. Para que todos ustedes puedan estar pendientes de este programa. Ya que discutimos tecnologías prácticas que estamos fomentando desde el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Y esto Wendy es en el marco de la Estrategia de Ciencia y Tecnología de la Educación Técnica del Campo Agropecuario. Programa que es liderado por el CONICIT en coordinación con las instituciones IPSA, MEF, CAMAP, INTA. Claro Noemi, con esto nosotros llegamos a la media hora de programación del programa Cultura Agro Innovando con Voz. O sea que nos vemos hasta la próxima semana en otra edición en otro lugar del país con nuevas experiencias, testimonios y tecnologías desde luego. Utilizadas por las familias agricultoras. Nos vemos. ¡Gracias!